Hola amigos de las redes, hola amigos de youtube, yo soy Paco Maikalfa que no se me olvide, y seguimos aquí en The Legend of Zelda Breath of the Wild y que estábamos haciendo, a ver, ya he encontrado el, estábamos aquí buscando los cucos, ay no, como era esto, creo que el cuco está por aquí, no lo tengo muy claro, y ya sé que tengo que encontrar el cuco que me falta, ahí está, ahí lo vi, después estuve haciendo un poquito de investigación, fuera de cámara, y ahí lo encontré, ahí está, y como floto, muy bien, perfecto, y con esto hemos hecho, la misión de los cucos, Link, los cucos, los cucos, están todos aquí, no sé cómo darte las gracias, estoy conmovido, sé que no es gran cosa, pero espero que aceptes esto, una rupia púrpura, perfecta rupia púrpura, esto me ha dado una herida renovada para seguir adelante, aunque me gustaría que mi esposa regresaste igual que los cucos, vaya por Dios, bueno, y ahora, que tenemos lo de los cucos, vamos a hablar con Impa por lo pronto, a ver que se cuenta, pero, ahora se desbloquea lo de las luciérnagas, que lo he estado mirando, Impa, Impa, mmm, vaya, parece que la espada destructora del mal se ha reunido con su legítimo dueño, no esperaba menos de ti, Link, tu destino siempre ha estado unido al de esa espada, mientras la empuñes, te otorgará un poder inmenso, la princesa lo arriesgó todo para que pudieras recuperarla, no permitas que su sacrificio sea en vano, ah, por cierto, Link, puedo sentir su presencia, Tarú, Curbosa, Rebali y Mifa, hace cien años, luché junto a todos ellos para proteger nuestro hogar, pero fui incapaz de salvarlos, murieron sin cumplir sus ceptinos, he pasado toda mi vida pensando que nuestros esfuerzos fueron en vano, hasta hoy, sus almas me dicen que no se dieron por vencidos, que siguieron luchando a pesar de todo, estoy segura de que se han alegrado sobremanera al verte, ahora todos compartí una misión, es hora de reunirse con la princesa y atacar a Gano mientras está debilitado, Gano se esconde en algún lugar del castillo de Hyrule, en España, aunque cuentes con la bendición de la bestia divina donde debes bajar la graveyard, te por seguro que Gano estará bien protegido, así que debes prepararte a conciencia, a propósito, quería comentarte algo, como, ya has localizado las doce lugares de las imágenes y los has visitado todos, supongo que ha llegado el momento de hablarte sobre el recuerdo que le falta, verás, la princesa celda me dio instrucciones muy específicas para que te mostrara esto al final, esta es la imagen del último recuerdo, te resulta familiar, está solo medio día de camino desde la aldea, debes acudir allí y recibir el mensaje que la princesa celda dejó para ti vale, bueno, no sé de dónde es, pues ahí hemos acabado, a ver diario, bueno, a ver si puedo hacer lo de... usted señor, Dorian, que te recuenta en la aldea te puedo provisionar de todo cuanto necesite, tenemos batería, tienda de material, tienda de flecha, bla 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 bla, santuario, la colina, aspecto hermoso vale, muy bien, a ver, aquí lo que tenemos que ver es lo de la amiga esta, creo que es la amiga esta uy, un lagarto nos va a decir la misión de los las luciérnadas no sé si es Lashley a ver, un poco de leen, un cuco voy a ver otra vez yo creo que tengo que hablar aquí lo que puede ser que sea cuando cae la noche nada, no vamos a a descansar un segundo, a ver si es por la noche ¿dónde está Lohgera? a ver hasta la noche vale ¿Melia puede ser? sí, todavía estoy viva, no te mabaya, eras tú pensaba que eras Lem cuando duermo respiro tan bajito que mi esposo cree que ha pasado bla 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 vale, vale muy bien estoy buscando la señora de Loh, las luciérnagas ay menudo rollo la abuela me obliga a volver a casa antes de que oscurezca porque dice que las calles son peligrosas de noche pero así nunca puedo ver las luciérnagas que salen a por la aldea ojalá pudiera tenerlas en casa oye, ¿sabes que tu alforja está brillando? oh, no me digas que son a ver, a ver ay, que nervio, estoy paciente por ver las luciérnagas enséñamelas por favor usa mi poder cuando lo necesite pues si tengo pues si tengo las luciérnagas aquí, ¿no? eh, vale bueno, alforja luciérnagas ¿y dónde está? ¿cuáles son las luciérnagas? a ver que las encuentre eso es un hada y tengo que tener luciérnagas sí o sí ¿dónde están las luciérnagas? que no las veo ¿dónde están las luciérnagas? que no las veo yo tengo que tener luciérnagas, ¿no? digo yo, vamos a no ser que las haya regalado por alguna cuestión no pues aquí buscando las luciérnagas malditas también conocidas como malditas luciérnagas vale, coger o sea, tomar volver al juego y soltar anda ¡cuántas luciérnagas! has tenido un detalle precioso muchas gracias no puedo ofrecerte mucho cambio pero espero que esto te sirva venga, rompe púrpura mira como brillan son tan hermosas tú eres lo más ay, ¿qué cosas dices? dame, dame, dame 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 no no mis luciérnagas buena vale y ahora quieto quieto tenemos que correr porque creo que a las 10 de la noche sí a las 10 de la noche era a las 10 de la noche, ¿no? no sé si es a las 10 de la noche o Dorian sí, Dorian vale alguien entró en casa y robó unos objetos muy prezados señorita Pai estoy seguro de que Pai se le da mucho más tranquilo se ve lo que cuenta con tu pollo vale creo que uno de estos dos guardas a las 10 se va creo creo, ¿eh? no me hagáis demasiado caso señorita Pai no tengo ni idea y el tipo va al santuario que el santuario pues se va por aquí evidentemente vamos a ponernos la ropa de sigilo sigilo mmm muy bien y el santuario está por aquí aquí cerca del otro pero no tengo ni idea de cómo activarlo uy pero no que a mí sí sí o sea el santuario está por aquí segurísimo pero claro está allí mira está allí vamos a dejar que se active la luna carmesí la luna carmesí vuelve a brillar esta noche vale vale bueno vamos a hacerlo otra vez a ver si acaso pero yo estoy casi seguro de que este amigo uy porque no veo nada vamos a ver este amigo de aquí abajo ¿dónde estoy? no sé ni dónde estoy ahora mismo o sea debe haber un guarda guarda guardia que a las 10 se va vamos a ver ay Link no nos movimos de nuestro puesto en ningún momento y ahora sí se ha producido esta estrategia ¿quién iba a pensar que un ladrón lograría colarse? vamos a hablar con Pai claro que lo mejor era esto Link me he despistado un momento y ¿qué hago ahora? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿qué ocurre? la reliquia han robado la reliquia ahora que al fin había averiguado cuál era su secreto aquel a quien elija la reliquia será merecedor de la ancestral protección divina estoy casi seguro de que la profecía se refiere a ti últimamente ni siquiera dormía por las noches me desbanaba los sesos tratando de resolver el misterio de la reliquia y llegué a una conclusión la ancestral protección se refiere a santuarios como el de la colina de la aldea y la reliquia en la llave que da acceso al santuario pero justo cuando al fin había logrado descifrar la clave y me disponía a revelártela ocurrió esta desgracia me ocupaba me ocupaba de limpiar la reliquia todos los días desde el amanecer hasta el ocaso si lo robado tiene que haber sido en plena noche a los volanteros no les está permitido entrar a este lugar y ningún vecino de la aldea cometería tal fechoría al menos eso quiero creer vale algún individuo de avisas intenciones irrumpió en este lugar menos mal que a la abuela no le ha pasado nada aun así no estoy tranquila del todo Link ahí tiene miedo es posible que aún haya maleantes al acecho podría vigilarla hoy por si acaso gracias Link ver como me protege me ha dado ánimo para ser valiente y plantar cara a la situación no puedo quedarme de brazos cruzados verás he hablado con Dorian y Guatat Guatat pero me han dicho que solo han visto vecinos de la aldea por aquí debo hacer memoria y tratar de recordar lo que ocurrió en la noche que robaron la reliquia lo que me preocupa es que el ladrón pueda estar al acecho todavía si detectas algo sospechoso por la noche guarda la distancia pase lo que pase muy bien vale a ver como salgo de aquí como salgo de aquí como salgo de aquí señora donde está la puerta aquí vale vamos a ver muy bien vamos a ver si no me equivoco a las 10 o a las 8 no estoy seguro uno de los guardias va a subir va a subir va a subir por la por el caminito por el caminito y va a ir a la zona en la que hemos estado nosotros antes entonces vamos a esperar un poquito a ver si a ver si se van a ver si se va por ahí creo que es uno de los dos guardas guardas guardias llámenlo X que están aquí delante de la casa de INPA solo hay que esperar hasta las 10 creo así que estamos ya ahí van a dar las 9 bueno estamos ahí casi todavía falta un rato ¿no? este link mira ese link ahí apoyado ahí atravesando la madera a ver no queda otra que atravesar la madera esto es lo que hay estamos en una switch este juego también estaba para Wii U gran juego mira ese link esas orejas esos ojos azules pero el juego esto es flipante nadie lo sabe dice ese nadie lo sabe ¿será ese? ¿será ese el guardia? vamos a perseguir a ese nadie se da cuenta ¿será ese? yo creo que era el otro ¿eh? pero pero si esto yo creo que es el otro ¿eh? ¿tú qué dices? ¿qué? ay no tiene sentido que siga ayudándole es que no le he encantado ni siquiera a Dania te lo voy a descansar a la persona de quien estaba enamorada he pasado mucho tiempo pero sigo viviendo de vez en cuando para hablar con él uy no es esto esto me estoy equivocando me lo están jugando ¿la reliquia? ¿te refieres a esa cosa que estaba en la casa y la robaste? ¿cómo me? ¿por qué iba a llevar a la casa y un momento? ¿caso me estaba haciendo por su fechada de mí? ay que me la han jugado me la han jugado hay que ser cruel vale vale corre corre que es el otro corre que es el otro que es el otro que lleva para arriba es más ya se ha ido ¿es este no? sí, sí, sí hay que perseguir a este pues nada despacito sube subecito es Dorian vamos a seguir sin que nos vea mucho no es posible vamos Dorian que es hoy eso te iba a decir a ver si te aceleras un poco es de hacer algo quieto quieto vamos Dorian vamos Dorian fíjense en esos reflejos encima de la roca calidad cuidado aquí no hay nadie soy una sombra vamos Dorian que es para hoy vamos Dorian que va a dar a una ya de la mañana que ha sido eso imaginaciones espías que te estoy viendo Dorian venga la una y diez ya de la mañana ¿eh? ¿quién anda ahí? no hemos visto no hemos visto vale vale sé que hay alguien ahí venga da la cara no hace falta que grites tanto estoy aquí mismo así que fuisteis vosotros los que robaste la reliquia me alegra verte tan enfadado eso confirma mi sospecha la reliquia es extremadamente importante para la vecina de la aldea ¿por qué la has robado? me sorprende que tengas el valor de hacerme esa pregunta al fin y al cabo fuiste el primero en dejar el clan Dorian supongo que no pensaste en las consecuencias maldito aunque lo cierto es que al final me ha resultado muy útil ya te daré tu merecido más tarde antes de nada acabaré con ese espadachín a quien escondéis pagará muy caro lo que le ha hecho a mi maestro ajá muy bien vamos a pegarle con espada hielo mismamente bueno no espada hielo mandoble real pues mandoble real ¿no? hola uy yo yo que animal ¿no? pim pam pum paca hola oh que gusa tengo el poder del tiempo brujo tiempo iliano en este caso hay no tenía ni idea de que me estuviesen siguiendo supongo que ya te lo imaginas pero así todo culpa mía así voy a seguir ocultándolo verás formo parte del clan giga o formaba al menos luego conocí a mi mujer hacerla chiquilla y traté de cambiar de vida por todos los medios pero lo que no sabía era que al intentar hacer eso mi esposa tenía miedo de perder lo que quedaba de mi familia por culpa de mi oscuro pasado así que aproveché mi trabajo como guarda para filtrar al clan información sobre ti y sobre la aldea pero luego me di cuenta del error que había cometido decidí cortar todo vínculo que metase a ellos pensé que sería capaz de proteger a mi familia pasase lo que pasase que equivocado estaba han logrado atrapar en sus redes también a impa y a pai hemos averiguado que la reliquia es la clave para acceder a un santuario ancestral no hemos logrado que funcione todavía pero que da tú puedas hacer algo pai desea llorarte a toda costa y los demás también claro está ahora devuelve la riquia a su pedestal antes de devolver la riquia el arma del amigo el arma del amigo yo quiero el arma que tenía el colega y supongo que voy a tener que fastidiarme y no tenerla que no que no me que no me que no me voy pero joe yo quería el mandoble huracán no me lo puedo creer que no me lo vayan a dar en fin pues nada me fastidiaré me fastidiaré doble huracán tengo que conseguirlo bueno bueno otro santuario entonces ya solo va a quedar uno canasto canasto es un santuario así que ha resultado ser cierto en efecto el riquia concede acceso al santuario oye link espero no sonar muy egoísta pero te importaría mantener en secreto la conversación que hemos tenido no quiero causarle más trastornos a mis chiquillas coco y ricas soy plenamente consciente de lo que he hecho y me consta que ya no tiene remedio pero a partir de ahora me dejaré la piel para proteger la aldea de mi familia yo solo sé que quería el mandoble uy uy amigo uy amigo uy amigo pum no te voy a dar más pero pero esas rupias me las llevo esas rupias me las llevo ruciroso pues debería estar por aquí el mandoble lo debería haber dejado caer el el tipo del clan giga pero pues no me quedo con las ganas vamos al santuario a ver que pasa bueno esto va a ser una protección ¿no? o sea estaría bien que me dieran el mandoble pero va a ser que serenidad mandoble de la serenidad vale que suelto que suelto pues voy a soltar pues el mandoble real que he utilizado ¿no? ¿y esto qué? espada maestra vaya por Dios no voy a soltar la espada maestra evidentemente ¿no? o mandoble del rayo nada vamos a soltar la espada fuera fuera los mandoble están mejor un poquito más muy bien y nos queda solo un santuario que no es fácil pero está divertido ok pues hecho esto yo sigo buscando el mandoble pero es que debería estar por aquí macho es que como me la han jugado ¿eh? venga va vamos a la última memoria momento para la última memoria y la última memoria está exactamente por aquí vamos a ir desde aquí creo que está por aquí la memoria no sé exactamente dónde pero bueno vamos desde la torre venga que nos queda un santuario el norte está por allí así que para acá vámonos vamos por aquí la sombra de la torre cuidado aquí hay que tener cuidado porque está esto lleno de guardianes que que nos dudarán en machacarnos si no tenemos cuidado y aquí va a estar a ver tenemos que encontrar la zona del recuerdo con primero poniendo la espada maestra que la vamos a romper pero hay que ponérsela y bueno no no y la ropa la ropa la esta la buena la de los esto es esto es porque si no mal asunto y ahora encontrar la memoria a ver dónde está debe estar por aquí por el bosque vamos a dar un poco un par de vueltas a ver qué sucede usted que es un uy un color a ver vale muy bien está muy bien qué complicado a ver qué patrón siguen siguen algún patrón o voy a tener que voy a hacer más el ridículo vamos a ver un poquito un patrón que sigáis amigas no ni de broma ni de broma vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que esto está dificilísimo no no es que no lo voy a dar no lo voy a dar no lo voy a dar ni sé cómo vamos a ver por aquí que no esperamos si lo estoy dando no ni pero vaya forma de tirar flechas una dos ya está hombre ya está madre mía lo que me ha costado me has pillado vale pues hemos cogido el colo aquí en medio fenomenal y ahora vamos a seguir a ver si encontramos la memoria tiene que ser un suelo brillante lo que pasa es que solo brilla si estamos cerca creo que era cerca de los guardianes tiene que ser cerca de los guardianes puede ser por ahí no sé no sé puede ser por aquí bicho es asqueroso no me vais a hacer perder el tiempo aquí hay muchas espadas oxidadas un mandoble de viajero un cofre al ser experto no me interesa tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí alrededor del lago pero encontrarlo encontrar esto va a estar un poco dificilino estoy seguro de que es por aquí estoy seguro de que es por aquí pero claro hay que encontrar hay que encontrarlo bueno buscando eso que era caras con siglos peg boom con que le vamos a dar con este con el mandoble ¿no? vamos vamos muy bien ha estado fácil dame 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 cuidado que creo que necesito un garrote moblin osea se encontraron un garrote moblin esto que es porra boco no y sigo sin ver donde está la memoria a ver que me ofrece un opalu opalu pues muy bien un opalo muy bien vamos a ver si está vamos a ver por ahí de frente a ver que pasa a ver si lo he encontrado por aquí no está la memoria pues debería estar por aquí ahí está la vi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salva tu vida al menos! ¡Te lo ruego! ¡No! 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 ¡No puedes rendirte ahora! ¿Aún hay esperanza? ¿Puedes salvar a Link? ¡Alteza! ¿Estáis bien, Alteza? Debo encomendaros una misión, llevad a este joven al santuario de la vida. ¡Daos prisa! Está muy débil, no le queda mucho tiempo. ¡Linck! 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 Has logrado recuperar todos los recuerdos del tiempo que pasamos juntos hace cien años. Sigo aquí. Espero en el castillo de Irune. Sé que llegará el día en que vendrás al fin a derrotar a Ganon. Pues sí, debe llegar el día. Tornilla central. Mientras tanto, cogemos un tornillo central. Muy bien. Y con eso, hemos completado todas las misiones. La bala de los elegidos, ya veré cuando la hago. Si es que la hago. Creo que sí la voy a hacer, pero bueno. No prometo nada. Nuestra misión ahora es derrotar a Ganon. Y antes de seguir, pues vamos a hacer todas las... ¿Aquí he conseguido? ¿Dónde he conseguido? Aquí he estado. Vale. Ahí he conseguido el color. Muy bien. Vamos a ir aquí. O aquí. Porque vamos a por el último santuario. Ok. Bueno, vámonos de aquí de ya, rápidamente. Y vamos a la dirección. Bueno, dicen, sí. Vamos a meternos en el cañón. Bueno, a ver si se va el frío. Que nos está quitando vitalidad. No viene a cuento perder vitalidad aquí. Venga. Y el último santuario está ahí al final del cañón. Estaría bonito ver a... ¿Elden? Creo que se llama. No me acuerdo. Se llama Valdagón. No va a aparecer. Vale. Creo que es por aquí. Vamos bien, ¿no? Sí. Y ojo que... Y ojo que... Bueno, si se rellenara el Daruk, pues antes de acabar, de llegar, pues nos vendría bastante bien, la verdad. Creo que es... Creo que es por aquí, ¿no? No sé si es por arriba o por abajo. Creo que es por abajo. Templo olvidado. Bueno, ya que estoy aquí, le voy a meter un toque a esto. Pero creo que es por... Pero creo que es por... Pero creo que es por... O esto es una... Un acceso. No es 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 un acceso. ¿Y eso qué es? Un colo. ¡Uh! Otro colo. Vámonos. Vamos bien. No sé si es por arriba o por abajo. Tengo un problema ahora mismo. A ver. ¿Puede ser por abajo? ¿Puede ser por abajo? Sí, va a ser por abajo. Vale. Y aquí, cuidado, que esto es uno de los sitios más peligrosos del juego. Por no decir el más peligroso. Vale, a ver. Espada de hielo, ¿no? Espada, yo creo que lo suyo sería... Uff, ¿cuál sería? Ninguno me vale. Espada de hielo, venga. Va. Y ahora escudo. Cualquier escudo es bueno. Este mismamente. Y esto es bueno. Vale. Podría saltármelo todo. También podría saltármelo todo, eh. Buena. ¡Pum! Vale. Uno que nos hemos cargado. Hola, amigo. ¡Ah! ¡Ah! Difícil, eh. Buena. Esto se puede hacer, eh. En plan, eh. En bestia. Se podría hacer todo. Todo. No me vas a dar, no me vas a dar, no me vas a dar, no. Vale. Bueno, no vamos a perder tampoco tanto tiempo. Venga. 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 Qué idiota. Le va demasiado pronto. A ver, vamos a intentar hacer uno doble. Eh, sí. Eso ha estado muy bien. ¡Ay! Uno sí y el otro no. Uno sí y el otro no. Vámonos. No me vas a dar, no me vas a dar, no me vas a dar. Ni de broma. Vale. El santuario está por ahí, si no me equivoco. Vamos a coger un poco de impulso. Y esos guardianes también están activos. Venga. Uf. 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 Sí, os lo he dicho. Os lo he dicho. Uno de los sitios más peligrosos del juego. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Ojo. Santuario de Alok. Venga. Y es una protección Un mandoble de fuego Maravilloso, un mandoble de fuego Vamos a tirar el otro Muy bien Y nos vamos aquí Hemos completado todos los santuarios del juego Todos los santuarios del juego base Luego hay otros cuantos del DLC Todos los santuarios se pueblan en estas tierras Se trata de una gesta admirable Te veo mala cara, señora momia Ahora que los monjes hemos cumplido con nuestro prometido Al fin podemos haceros entrega del símbolo del verdadero heroísmo Y ahora partida hacia el templo olvidado Pues estoy en el templo olvidado Que ya me sabía yo lo que había Cumplido con mi cometido Bla, 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 bla Y estamos en el templo olvidado Y ahora Aquí hay tres cofres Que vamos a abrir Conseguido el regalo de los monjes Y ahora vamos a ¿Por qué no? Vamos a destrozar aquí ¿Qué he tirado? ¿Qué he tirado? Porque Tengo el mandoble de fuego Tengo el mandoble de fuego No sé lo que he tirado Pero he tirado algo que no era el mandoble de fuego No sé Ahora lo miraré Porque como lo haya liado Como lo haya liado Un momento Un momento Uy ¿Qué me vas a dar ahí? Creo que he tirado un mandoble de fuego Sí, he tirado el mandoble de fuego He tirado el mandoble de fuego Tenía otro Tenía otro ¿Vale? Y Hacemos eso Y nos cargamos aquí por lo pronto Dos Guardián Vamos a coger este Ese no está activo Muy bien Aquí por coger un poco de material ¿No? Que nos puede venir bien También si hubiera tenido La espada maestra No la tengo bien ¿No? Hola Qué bien Qué bien Qué bien hecho Amigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hacemos las cosas bien Uy Casi Vamos a ver Venga Qué idiota soy Todavía me matas No, pero antes de que me maten Me voy Ya está Ya está Se acabó Fuera Y usted también No, no, pero antes de que me maten No, pues No, pues Eso le he dado yo Y ese ha sido Daruk Venga va Bueno Soy malísimo con los parries Bueno, tampoco es que me haya concentrado yo mucho Muy bien Pues nada, vamos a Vamos a salir de aquí Ya que hemos conseguido esto Y vamos a El pueblo, vamos a subir ¿Qué tenemos? ¿No tenemos que buscar un Zora? No lo sé Vamos al pueblo primero Si tenemos que encontrar un Zora Pues ahora venimos a por él Vale Vamos al pueblo Aldea Arcadia El escudo Creo que el escudo lo tengo puesto en la casa ¿No? Pero A ver Este me va a decir lo del Zora, ¿no? Pues ya me lo dijo ¿Qué hay? Has cometido un horno para que se vives a la aldea? Todo un detalle por tu parte La verdad He montado una tienda en menos de canto un gallo Se ve que la cosa vive en la familia Lo mejor de todo es que se llama Cadaly Así que la jefe no podrá protestar Por el momento parece que está vendiendo cosas Con las que se está topando Fue topando al revolver a la de esta zona Seguro que agradece que te pases a saludar Y bien Y ahora Quiero que se venga Si quiero que se venga más vecinos A la aldea tengo que seguir construyendo vivienda ¿Sabes por dónde voy, no? Me harán falta 50 montones de leña más Con eso y lo que tengo en el inventario Me dará para ir empezando a construir Tengo un montón de 50 montones de leña Aquí están ¿Me da los montones de leña? Claro ¿Estás feliz a mí más? Ya sabes De los que yo no soy De los que se tiran foros Pero ¿Me voy a casar? ¿En serio? Sí, como te lo cuento ¿Con quién? Con KN Esa chica de allí ¿Hacís buena pareja? Gracias Queremos organizar una ceremonia íntima Pero a menos que encontremos un sacerdote en el 9 Ya sabes Si encuentra alguien que pueda hacer de sacerdote Avísanos ¿Un sacerdote? En pocas tribus Valoran tanto Los paranáferales y espirituales Como para contar con un sacerdote Supongo que los Zora son de esos Pregunto si será muy difícil Encontrar a alguien dispuesto a hacerlo Porque Claro Los estatutos de construcciones Caru Exigen que todos los empleados Que tengan un nombre Que empiece por K Si conoces a alguien Que encaje con la descripción Ya me lo estoy teniendo aquí A Caldear Cádiz Bueno amigos Pues A ver Vamos a mejorar Los corazones Más corazones Y aquí Hasta aquí el vídeo de hoy Todos los santuarios Completados Me voy a poner el traje De los salvajes Muy bien Voy a poner el traje De los salvajes Y aquí vamos a terminar Tú ni que los salvajes Ahí estamos No tengo La espada maestra No la tengo ¿No? No tengo la espada maestra La espada maestra sí Pero el escudo El escudo iliano No lo tengo Así que nada Sin escudo iliano Es lo que hay Escudo del vigilante Es lo que tengo Escudo de la guardia Aquí lo dejamos Espero que os esté gustando Ya falta poco Para Ganon Un par de vídeos O tres Y Nada Dadle a like Si os ha gustado Comentadme algo Si me lo queréis comentar Esas cosas De la dirección De la descripción Nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!